Música Los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto haga la declaración de estado de excepción a los municipios del estado que se encuentran en conflicto. Por lo anterior el consejo solicita al presidente de la república de acuerdo con los titulares de las secretarías de estado y la Procuraduría General de la República con la aprobación del Congreso de la Unión como lo establece el artículo 29 la declaración de situación de excepción en las zonas de conflicto en el estado de Michoacán. La propuesta obedece a la evidente crisis que se vive en territorio estatal y de ser aplicada se declararían suspendidas algunas garantías y derechos de los ciudadanos. Esta suspensión debe hacerse de manera formal, pública y motivada en donde se especificen los alcances y profundidad de las medidas tomadas para restringir o suspender ciertos derechos para posteriormente recomponer el tejido social y recobrar la normalidad cotidiana. El consejero Bernardo León recordó en menos de un año se realizarán en Michoacán nuevas elecciones cuestionando si seguirán o no las autodefensas y qué papel jugarán en ellas. Tenemos en un año y medio más o menos, poco menos, elecciones para elegir nuevos ayuntamientos. Esos nuevos ayuntamientos, ¿qué van a heredar? ¿Qué tesorería van a heredar? ¿Qué policías municipales van a heredar? ¿Qué administraciones municipales van a heredar? ¿Cómo van a garantizar el derecho a la vida, al libre tránsito, al comercio? ¿Van a seguir ahí las autodefensas? ¿En cuánto tiempo las autodefensas van a ser incorporadas a las defensas rurales de la Secretaría de la Defensa? Cuestionado sobre qué implicaría esta declaratoria para la sociedad, Bernardo León destacó cinco puntos centrales. Básicamente que en el decreto se establezca el tiempo de la intervención, el tipo de garantías que se van a restringir, que ya de hecho está pasando, cómo se van a incorporar todas estas fuerzas al orden constitucional, qué garantías va a haber para las próximas elecciones y cómo se van a reestructurar las autoridades municipales, por ejemplo. Eso sería... Reiteraron que su solicitud a la Federación y la ejecución de la declaratoria es para la desaparición de los poderes en los municipios en conflicto. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Reiteraron que su solicitud a las autoridades municipales,